¿Cuál fue el año pasado? Pues sí, hubo unos dos torneos, y uno de esos dos torneos quedaron campeones. Él lo ve, un profe de ahí de Fuerzas Básicas, lo ve jugando ahí en Valle Verde, una visita que tuvimos con mis papás. Lo ven jugar en la calle, y ahí es donde preguntan quién es el niño. Y yo le dije que era mío, fue el profesor Juan Carlos Barrón. Sí, pues cuando estoy aquí en mi casa así, pasan niños y me gritan que a ver si es ese fuente, es el de la selección. Y pasan y me vienen a pedir autógrafos y así, y pues también cuando ando caminando así, también me piden fotos y todo eso. Pero pues sí, sorprendido, porque pues quién se iba a imaginar eso, que los amigos de aquí de mi cuadro me pidan fotos así. Pero pues contento por lo que está sucediendo todo esto. No, pues igual como te digo, mi papá también habla de eso conmigo, de que pues ahorita sí ya logré el mundial, que era campeón del mundo y todo eso. Pero hasta ahí todavía falta mucho por recorrer, esto nomás es un paso que he dado. Y me ha dicho mi papá que pues no tengo que perder el piso ahorita porque no soy nadie todavía. Solo es un brinco que di, que di que ser campeón del mundo, pero pues hasta ahí, de ahí ya no pasa. Ahorita todavía falta, ya triunfé con la selección, pero ahora todavía falta triunfar con mi club. Y a ver qué pasa más adelante en base de esfuerzo, sacrificio y pues con mucha humildad sacamos todo esto y que pues nos preguntaba que cuánto tiempo estuvimos juntos y todo eso. Y no, pues ya le habíamos dicho que teníamos mucho tiempo, como dos años, un año ya, o sea, trabajando para prepararnos para el mundial y gracias a Dios pues se nos dio, dio que dar campeón.